Buenas noches comunidad de Obsesionados con el Terror, ya estamos aquí en otro video más de esta sección llamada Video Reacción. Y lo prometido es deuda, si viste el video anterior de brujos farsantes y estafadores, que aquí te estoy poniendo la etiqueta arriba para que si no lo has visto lo puedas ver, al final de ese video hubo una pequeña sección en donde nuestro amigo Caballero Gus estaba desenterrando brujería precisamente de un cementerio, creo que era de Tula Hidalgo. El video que les voy a presentar el día de hoy es un tanto incómodo, incluso les puedo dar hasta asco, pero lo cierto es que está muy interesante, va a tratarse de desenterrar brujería. El chico en cuestión al que Video Reaccioné presenta al principio de sus videos, esto es en TikTok, una preparación de ciertos elementos para hacerle un embrujo a una persona. Bueno, pues la persona que vamos a Video Reaccionar precisamente es este chico, se llama Alain Ataraxia, Alain M. Santana, tiene 1.800.000 seguidores, que vaya, sí, sí, es un buen montón. Así que con él vamos a Video Reaccionar y este es el debido y correspondiente permiso. Hola Alain, ¿qué tal? Mi nombre es Armando Morales, te busco para preguntarte si me das permiso de reaccionar a tus videos de brujería en mi canal de YouTube, etcétera, etcétera. Sí, claro, no tengo problema, adelante. Bueno, esto, muchas gracias y mucho éxito con tu proyecto. Bueno, ahí está el debido y correspondiente permiso. Pero antes de Video Reaccionar ya con el video en forma, quiero aquí mostrarles todos los comentarios de la comunidad que me pusieron ahí en el chat del primer video de Brujos Farsantes y Estafadores. Gracias, gracias amigos a todos ustedes. Lo cierto es que hay muchas personas que han tenido esta situación, pero pues ¿qué hay que hacer? Nada más tener un poquito de más cuidado. Gracias, gracias por esos comentarios amigos. Y bueno, en el siguiente video estaré poniendo todos los comentarios que aparezcan en este video y así sucesivamente. Bueno, pues si están listos, vamos entonces a empezar a Video Reaccionar. Bien, pues ya estamos aquí en pantalla circular. Y debo de decirles antes de empezar que este video al que vamos a Video Reaccionar no es para sugerirles, ni para convencerlos, ni para que ustedes hagan esto en casa. Esto es nada más, tómenlo como algo informativo, vamos. Ya ahí estamos viendo alguna situación. Este video se divide, por así decirlo, en tres segmentos. El primero es una partecita pequeña en donde le están haciendo brujería a una persona con ciertos elementos que en un momento más se van a mencionar. En el resto del video ya se estará hablando de brujería enterrada. Y al final una parte muy importante, muy interesante sobre brujería en casas y negocios. Así que bueno, vamos a empezar la Video Reacción. Bien, ya va la carne con el cabello humano, la saliva de varios días. Vean la muñequita como tiene los brazos, sí, aquí cortados. Las rodillas también, aquí los clavos cruzando sus, lo que serían los pechos, aquí en la frente. Bien. A ver, aquí tenemos en la nuca, clavo en la nuca, en la espalda, en la espalda baja, aquí están los cortes en los brazos. Portable. Para la preparación se deben doblar las articulaciones de forma invertida, luego cubrir con la carne a la cual le colocaron los datos y fotografía de la persona. Se amarra todo con listón negro, para después poner en la boca de la muñeca algunos líquidos antes mencionados. Ahora, dentro de un recipiente la muñeca será colocada de cabeza. Se añadirá al resto de líquidos sobrantes, para al final cubrirlo todo con vinagre de manzana. Por último, todo será colocado en algún tipo de drenaje. Debo decir que sumitieron materiales y procedimientos para evitar que se repliquen estos actos. Soy Alain, gracias por ver el video. Bien, en un drenaje, esto lo tapas y lo dejas en un drenaje, bueno, en un drenaje fácil lo encuentran cuando lo limpian. Pero fíjate este polvillo blanco, este ha de ser uno de los elementos que no mencionó, parece cúrcuma, ¿sí? Lo tapas y ¿con qué facilidad? Bueno, ya ahí nada más faltaría la intención verdadera de querer hacer el daño. Bueno, pues vamos a continuar con el resto del video. ¿Qué tal amigos? Aquí nuevamente les traigo un amarre que encontramos en un panteón en Ecatepec. En el interior podemos ver que hay una especie de muñeco envuelto en un listón rojo que además está cubierto de caramelo. En el frasco también pudimos encontrar algunas otras cosas como canela y dulces. Y al momento de abrirlo nos pudimos dar cuenta que se trataba de dos muñecos que estaban pegados. A ver, vamos a ver dos muñecos. Y se ve que están todos pegostiosos. Ok, bueno, a ver si no me da problemas la música de fondo que tiene ya el video en la fuente. Bien, ahí estamos viendo ya una fotografía. Mira nomás. ¿Qué le querrían hacer? A ver, ¿qué sería un endulzamiento entonces? A ver, los que saben de brujería ahí en los comentarios, ¿qué opinan? Bien, ahí está la foto de la otra persona. Un mechón de cabello. En el momento de quitárselo, pues pudimos confirmar que se trataba de cabello. Y quisimos abrir todavía más los muñecos para ver si encontrábamos algún nombre o alguna carta o algo parecido, pero no encontramos nada. Y esto, al gris de rasgos, fue lo que encontramos. Continuando. Pero una pregunta, a ver, los que saben. Cuando, que estos chicos que encontraron eso. Es decir, si a la persona a la que, para la que era ese embrujo y encuentran ellos esto, ¿se le quita ya? ¿Ya no se le, ya no le ocurre nada? ¿O sigue el embrujo? ¿O qué pasa ahí? A ver, ¿quién sabe ahí contestar esa pregunta? A ver, continuamos. Es esta bolsa, la cual tenía un montón de extraños frascos. No podía detenerme aquí, así que decidí abrirlos todos y pude ver que en su interior habían pedazos de papel envueltos en hilos de diferente color, curiosamente con formas muy distintas. Además de un líquido que olía muy mal. A pesar de esto, no podía irme sin ver qué tenían dentro. El más interesante de todos fue este que sobresalía por su tamaño. Al destaparlo, me sorprendió ver dos diminutas figuras con forma humana hechas de tela. Se pudieron ver algunos detalles que asemejaban a un hombre y a una mujer. Lo que las envolvía eran tres fotografías. La primera, que parece ser una pareja. La segunda, una chica, que muy probablemente sea la misma que la primera. Y en la tercera, este chico que al igual debe ser también el de la primera foto. Haciendo un paréntesis, no olvides seguirme si no lo has hecho. Bueno, pues el resto de papeles envueltos en hilo solo tenían escrito nombres de personas en el cementerio. Ok, los hicieron en pareja y luego uno y luego otro. A ver aquí. Encontré esta especie de muñeco vudú al que decidí quitarle los alfileres y listones para poder ver qué más tenía en su interior. Así que comencé por desenvolver este trapo negro que al parecer era parte de alguna prenda con estampados. Me sorprendió ver que en su interior había este otro muñeco hecho de fieltro vestido con ropa negra. Estaba a punto de quitársela cuando noté este pedazo de papel en su pecho, el cual tenía escrito el nombre de un varón, pero aún así no podemos saber si es el responsable o también fue víctima. Finalmente continué quitándole lo que cubría el muñeco, pero ya no encontré nada diferente. En esta misma fosa encontré otro trabajo. A ver si alcanzará a ver el nombre. No, no, no se alcanza a ver. Bueno, ahí está la foto de esta chica. Esta prenda debe de ser de alguno de ellos. Les mostraré en el siguiente video. Les agradezco mucho su apoyo. Mi nombre es Alain, así que quédense porque se vienen cosas chidas. Cosas chidas. Amigos, encontré este sapo dentro de una bolsa negra en un cementerio. Por supuesto que el olor era insoportable, pero aún así continué revisándolo todo. Y salió esta fotografía que al limpiarla vimos que se trataba de una señora. Investigando un poco los efectos de esta clase de brujería, me impactó saber que se hacen metiendo una foto en la boca del sapo, para después pasar a cosérsela. Todo esto mientras el animalito sigue vivo. Lo que ocurre después es que muere lentamente debido a que ya no puede alimentarse. Claro que es bastante cruel. Y todo con el propósito de que la víctima muera lenta y dolorosamente de una enfermedad terrible que llega incluso a deformarle el cuerpo. Encontré este trabajo de brujería en la Ciudad de México. Y hasta el momento ha sido el que más me ha costado abrir. Cuando al fin se pudo desenvolver, vimos estas dos fotografías. En la primera vi a una chica con alfileres en un ojo y boca. Y en la parte de atrás, el nombre de Paulina. Paulina. En la segunda foto fue extraño ver que estaba mucho mejor sellada que en la primera. Y al abrirla, nuevamente vemos a una chica pero con una especie de mezcla de ceniza y hojas sobre ella. Al otro lado estaba escrito el nombre de Yarién y Yasmin Coronado, con algunos dibujos parecidos a... A ver, vamos a ver esos dibujillos, ¿qué serán estos símbolos? Esto sabes, a ver qué son esta, nuestra amiga Jessy. Yarién Coronado, ok. La foto contra la luz, se pudo distinguir que los gravatos y flechas coincidían con partes de su cara como la lengua y cabeza. Como si lo... Ah, así es verdad, mira. Esta sería que la cabeza... Aquí... Son como flechillas que están atravesándole. Debajo de un árbol, en el cementerio, se encontró este recipiente bastante pesado. No van a creer lo que tenía, pero se trataba de decenas de fotos. Unas impresas en papel común y algunas en papel fotográfico. Otras con nombres o mensajes. A ver, vamos a ver qué dice. Alejandro Rosales Flores, Candelaria Calderón Caballero, hacer velación y unificación y hacer que vuelva con ella. Ok. Ya se perdió debido a que estaban sumergidas en agua. Bueno, esperemos que haya sido agua. En las fotos se podían ver familias, hombres y mujeres. Muchas de ellas se repetían. Además, había fotos de casas con sus direcciones. Lo increíble aquí es que en los escritos se encontró varias veces el nombre de Alejandro Rosales. El cual parecía ser el responsable de todo. Pero después de subir el video a mi página... Entierro por parte de Alejandro Rosales. Ok, esperemos que aquí mismo aparezca. A ver, Alejandro Rosales. Buenas noches, ¿cómo puedo contactar? Vi un video y necesito que me explique qué fue lo que encontraron porque aparece mi nombre completo. Este es mi número, por favor, llamen. Es importante. Buenas noches, te mandaré WhatsApp. Ok. Y que a consecuencia de esto estaba teniendo muchos problemas con su familia. Al final lo dejamos en manos de un experto de nuestra confianza que pudo darle tranquilidad a él y su familia. Junto a este par de muñecos voodoo había una hoja de papel envuelta en listón rojo. Al desdoblarla se pudo ver que tenía dentro dos fotografías unidas por alfileres. Al quitárselos apareció un chico y una chica. Ambas tenían su nombre en la parte de atrás. Ya sospechaba que se trataba de un amarre amoroso y lo escrito en las hojas me lo confirmaron. Algunos fragmentos dicen lo siguiente. Ángel de la guarda, la tranquilidad no le des hasta que a mi lado no esté. Santo, oh santo de mi nombre y devoción, que me tome cariño e ilusión. San Salvador de Horta, que se contente conmigo que es lo que importa. Otra parte decía, la tranquilidad no has de tener hasta que vengas rendido y humillado a mis pies. Así como atraviese mi pensamiento en mitad de tu corazón para que olvides la mujer que tengas y vengas que yo te llamo. En esta misma tumba encontramos otros frascos que les mostraré en el siguiente video. Oigan yo no sabía que había oraciones específicas y así hasta con verso y todo. ¿Qué tal? Bien, vamos a ver qué nos muestra aquí en este que sigue. Aparecieron todos estos frascos en una misma tumba. Dentro tenían un líquido muy espeso que por el olor podría ser esencia de perfume. Y claro, la ya conocida hoja que envuelve las dos fotografías. De las cuales una es de la víctima y la otra es de quien hizo el amarre. En estas primeras fotos se pudo ver a una chica que parecía ser mucho más joven que el hombre de la segunda foto. De esta misma manera continuamos abriendo todos los demás amarres. Sé que no tengo guantes, estoy consciente de los riesgos y procuraré usarlos en futuros videos, ¿ok? Bueno, pues hubo dos amarres que tuvieron algo que me sorprendió. Ya que por increíble que parezca, esta chica salió en dos de ellos. En el primero se encontraba con este chico de playera blanca. Y en el otro con este hombre que parecía haber sido recortado de alguna revista. Tratamos de limpiar lo mejor posible las fotos con la intención de asegurarnos que se trataba de la misma persona. Cabe aclarar que debido a la humedad en que se encontraban, no fue posible ver el nombre en la parte de atrás. Esto es una lengua de res que encontramos en un cementerio. Y yo voy a decirte qué significa. Para empezar, esta lengua es parte de un ritual de protección. Suelen ser clavadas regularmente en los árboles. Esta se encontraba en la base de uno, así que debió caerse. Como se puede ver, está envuelta en un listón rojo. El cual tiene un sentido simbólico de atraer buenas energías. Y dentro puede contener clavos, navajas, alfileres, palos de madera, algunos polvos, los nombres de quienes se trabaja e incluso fotos. Este tipo de trabajos van dirigidos a una o varias personas con los siguientes objetivos. Virar sus pensamientos. Detener los chismes. Alejar personas dañinas. O revertir trabajos de brujería. Puedo decir a grandes rasgos que sirven para frenar los comentarios negativos que alguien nos esté haciendo. Se cuelgan en los árboles para que la lengua seque y así simbólicamente también lo hagan las intenciones de hablar mal de alguien. Estos videos están tomados de TikTok amigos, por eso están tan pequeños los fragmentos. Pero están muy contundentes. Bueno, vamos a ver qué nos dice aquí. Hasta aquí el video. Por fa, sígueme en Instagram. Gracias. Este fue el trabajo de brujería que lo inició todo. Lo encontré al lado de una tumba mientras documentaba la celebración de Día de Muertos en mi municipio. Me dijeron que no la abriera, pero mi curiosidad pudo más que todo. Algunos de esos principales materiales que lo componen son el chile guajillo que causa destrucción, problemas y conflicto. El listón negro que puede significar silencio, la nada, carga maligna e incluso la muerte. La orina y el hecho de que se encuentre en un panteón sirve para intensificar la efectividad de los ingredientes anteriores. Dentro encontramos tres fotografías junto a un muñeco con una consistencia parecida al jabón de barra. En la primera foto no se pudo distinguir nada, pero en las otras vimos que se trataba de dos parejas. Al subir este video por primera vez hace tres años, la familia afectada se puso en contacto con... Vimos al cementerio y encontramos esto, un pedazo de tela dentro de un bote. Con estas bolsas de una sensación extraña, la tela tenía adherida la foto de la víctima que no pudimos distinguir debido a que se encontraba muy deteriorada. Dentro también contenía este espejo, pegado a un papel negro con alfileres, que al desdoblarlo con dificultad se podía leer el siguiente mensaje. Contreras Cervantes, contigo tu espíritu, cuerpo, pensamiento y carne, estén en pena en este panteón para que te lleve. Que nunca puedas descansar en paz ni siquiera hasta tu muerte. Entrego para que tu muerte y no hagas que la enfermedad te persiga, que no puedas salir a ningún lado, que te dé terror, que te den ataques de ansiedad, que no puedas consignar el sueño y que tu vida esté llena de desgracias y que tu muerte aún más. Finalmente ¿Cómo odiaban a esta persona? Vaya con qué odio le dijeron eso. Yo quiero volver a escuchar este rezo. A ver, veamos. Lleres, que al desdoblarlo con dificultad se podía leer el siguiente mensaje. Contreras Cervantes, contigo tu espíritu, cuerpo, pensamiento y carne, estén en pena en este panteón para que te lleve. Que nunca puedas descansar en paz ni siquiera hasta tu muerte. Entrego para que tu muerte y no hagas que la enfermedad te persiga. Que no puedas salir a ningún lado, que te dé terror, que te den ataques de ansiedad, que no puedas consignar el sueño y que tu vida esté llena de desgracias y que tu muerte aún más. ¿Cuánto odio? Finalmente cortamos las bolsas y en todas ellas se encontró lo mismo, chiles y sal, que se usan generalmente con la intención de perjudicar. Gracias por ver el video. ¿Cuánto odio? No cabe duda. Y ahí están los chiles. Este video no es apto para gente sensible, pues se trata de un trabajo de brujería que me atreví a tocar sin guantes, cosa que no volveré a hacer, pues se trataba de una toalla sanitaria. Imaginemos que estaba nueva. Dentro tenía una fotografía en la que se pueden observar alfileres incrustados en forma de cruz. Al quitárselo se pudo ver un chico con el rostro, el pecho. Bien, veamos. Aquí está, aquí en el pecho, en sus órganos, ahí en la cabeza, las quemaduras. En la parte de atrás no se pudo distinguir el nombre de la víctima. Al estar envuelto en listón negro y por las quemaduras en la fotografía, podemos intuir que se trataba de un trabajo para causar la impotencia física y mental de la persona. Visiten el link de mi perfil para sus dudas. Gracias. Enterrado en una tumba encontramos este frasco. Al abrirlo apareció la siguiente figura sumergida en agua filtrada por los riñones. Orina. Tenía atada una fotografía que se perdió debido a sus malas condiciones. Al retirarla se pudo distinguir una vela con apariencia de mujer. Ah, como la que le pasó a nuestra amiga esta Marlene, ¿se acuerdan? La muñequita esta de cera que enterraron en la maceta. ¿Y cuánto daño le ha hecho, por cierto? Y a García grabado en todos sus lados. Por último, en el fondo del frasco solo se encontró sal. Este trabajo es para virar o voltear los planes y la vida de esa persona. La figura de cabeza lo indica. Y el estar amarrada es para que ella no pueda recibir ayuda ni defenderse. Gracias por ver el video. Estos son tres videos de brujería encontrada en cementerios. En el primero podemos ver varias figuras con forma de persona hechas de fieltro. Se distinguen características de mujer y hombre vestidos con ropa negra. También se encontraron otros materiales que se utilizan generalmente para ocasionar problemas y conflictos. Podemos suponer que aquí se pretendía separar a una familia. Este video tiene otro misterio del cual hablaremos en un próximo video. Ahora nos encontramos con dos fotografías envueltas en listo negro que al quitárselo pudimos leer en ambas la palabra separación. Además se observa que los ojos de la pareja están quemados. En el frasco donde lo encontramos también había sal y chiles, lo que se usa para ocasionar conflictos o riñas entre personas. Por último, dentro de este frasco también tenemos lo que parecen ser varias fotos y patas de pollo, junto a un posible mensaje. Lamentablemente no pudimos ver de quién se trataba debido a que la humedad eliminó la claridad de su contenido. Pero sabemos que materiales como las patas de pollo por lo regular son utilizadas para... Vine al panteón... Y no se alcanzó a ver para qué eran las patas de pollo. Bueno, para nada bueno van a ser. A ver qué encontró en este panteón francés. Vine al panteón francés en busca de amarres pero no encontré nada. Sin embargo, visité las tumbas de algunos de los personajes más ilustres de México. Tenemos a María Félix, una actriz de la época de oro del cine mexicano. Participó en por lo menos 47 películas, es ganadora de múltiples arieles y llegó a grabar junto con artistas... Enrique Álvarez Félix, Bernardo Félix Flores, Josefa Guereña de Félix. Ok. Aquí tenemos otro personaje icónico llamado Clavillazo. Famoso actor y comediante recordado por su característico traje holgado y su contenido de humor blanco. Como dato curioso, en este panteón tiene como huéspedes a cientos de gatos. Es algo que no he visto en algún otro. En fin, tenemos a Emma Roldán, que también fue una destacada actriz de los años 50. Y a varios de los expresidentes de México. Amigos, les comento que estoy saliendo de nuevo a buscar brujería. Así que paciencia que ya vendrán nuevos videos. Voy a romper este trabajo de brujería para descubrir qué tiene dentro. Quitando el listón negro vemos que contiene diferentes elementos, entre ellos un papel con algo escrito. Por lo húmedo es difícil leerlo, pero se distingue el nombre de Marta. También tenemos una figura de cera con trozos de madera clavados en la cabeza. Esto nos hace suponer que buscaban dañarla. Una gaza que cubría todo y algo de tierra que probablemente es del hogar de la víctima. Sígueme en Instagram, subo contenido que no verás aquí. Pronto transmitiré en vivo desde un panteón a medianoche. Ah, pues. Atentos entonces, voy a pedirle que me deje video reaccionar a esa información. A que continuamos. Y brujería que ya han visto en anteriores videos, como la mayoría me lo ha sugerido. Lo que hice fue buscar un lugar que no presentara un riesgo, para quemarlos. Como algunos trabajos presentan cierta humedad, fue necesario aplicar algo de alcohol. Y sí, recibí el flamazo, pero todo bien. Sé por comentarios que algunas personas consideran que esto no es suficiente o que no sirve de nada. Y reflexionando podrían tener razón. Ya que puede ocurrir que dicha brujería sea de varios años, por lo que su propósito ya se ha cumplido. Así que aunque yo lo quemen, no cambiará nada. Otra respuesta que ha recibido es que no hay manera físico o material de destruir esto. Para ello necesitarán de fuerza espiritual. Por ejemplo, las prácticas de santería que de igual forma buscan ayudar. No olvides seguirme en Instagram. Los quiero. Hasta pronto. Pues está como muy difícil de decir, ¿verdad? Por ejemplo, si a alguien le hacen una brujería y lo ponen ahí que es reciente, pues chance de lo mejor sí funcione. A ver, ¿qué sigue? Partes de alacrán, de una tarántula y otros insectos ponzoñosos dentro de un trapo negro en el cementerio. Aquí la respuesta. Pero antes, una disculpa por la ausencia, pero ya estoy de regreso. Hace unos días visité el Panteón San Rafael de la Ciudad de México. Y en él encontré este trapo rojo que envolvía a otro trapo negro, donde dentro se encontró un gallo y varios insectos ponzoñosos, como por ejemplo este cien pies. En este trabajo no hay duda alguna de que se buscaba dañar a alguien. En ocasiones los insectos son encerrados vivos porque se cree que así pueden enfurecer mientras mueren. Y esto incrementaría la eficacia del trabajo. El nombre del afectado no aparece porque este es quemado durante el proceso de petición. Afortunadamente nos acompañó un espiritista que le pudo dar camino. No olvide seguirme en Instagram. Gracias por ver el video. Vean lo desagradable que es encontrar algo como esto. De sensación extraña, con olor fétido muy penetrante, hecho con restos de basura. Y está aquí con el único fin de causar daño. Se trata de un trabajo que busca dañar a esta persona. Entre sus elementos podemos identificar ajo, vidrios y colillas de cigarro que probablemente pertenecían a la víctima. Envuelto en alambre y con dos listones de color negro y morado, hay una fotografía con alfileres. Mira la persona. Ok. Miren lo que escondieron en esta tumba. Parece que se trata de algún tipo de amarre. Se puede ver que fue hecho con una gallina, en la que colocaron dentro dos veladoras con forma humana, las cuales se han derretido junto con algunos huesos del animal. Esto probablemente debido al sol y al tiempo que tiene escondido. Al intentar separar las figuras, me piqué el dedo con un alfiler. Ese fue mi castigo por no usar guantes. Así que mejor preferimos usar una ramita. Al separarlas nos dimos cuenta que solo una de las dos figuras tenía alfileres. Algunas personas creen que me pinché el dedo debido a que este trabajo tenía una protección para evitar que lo toquen. Otra cosa que no olvido son los listones. Se cree que tenía un listón rojo y uno negro porque el rojo se relaciona con el amor. Y el negro con la muerte. Entonces sería algo así como estar juntos hasta la muerte. Aclaro que un mismo color puede tener diferentes significados. Pero ya se verá en otro video. Gracias por el apoyo. Esta brujería con escorpión sirve para que los hijos odien a la madre. Los escorpiones son usados con distintos propósitos. Pero aquí en particular pude ver que esta persona lo está trabajando para que una niña comience a sentir odio por su madre. La razón que tiene para usar un escorpión es porque se tiene la creencia de que sus crías se comen a la madre. Entonces en representación de este hecho se quiere causar que un niño o niña no soporte a su mamá. Tengan problemas y discusiones. Lo que se confirma con el resto de ingredientes. Como las semillas de chile que son usadas para provocar riñas y conflictos. Esta persona presenta de forma muy gráfica el uso del escorpión. Usando uno falso. Lo cual no es tan necesario. Cosa que ya en el video acertadamente confirma. Diciendo que lo principal es la carga. O sea la foto, nombre, petición y otros objetos que introduce en él. El error que comete es que está comprobado que los escorpiones no se comen a su madre. Permanecen sobre ella hasta que son más grandes. Para luego alejarse. Ya que si no lo hacen pueden incluso ser comidos por ella. Averigua. Comidos por ella. Fíjense que yo tengo un libro. Un archivo mejor dicho. En donde habla precisamente de ciertos elementos utilizados en la brujería. Precisamente como chiles y todas esas cosas. De hecho se llama de la cocina a la brujería. La sal entre indígenas y mestizos, etc. Bueno y aquí habla algo muy interesante de los alacranes. Digo entre todo lo demás que dice. Dice pero el efecto de la brujería dirigida. Ah no. Dice. Los ingredientes más comunes de su farmacopea. Sal, toloache, agujas, ranas, lagartijas, alacranes y sapos. Son fríos. Pero el efecto de la brujería dirigida sobre todo contra personas. Que por su riqueza atraen sobre sí la envidia de otros es el mismo. El embrujado se vuelve frío. Y con ello se convierte en un objeto fácilmente explotable. Que pronto pierde su riqueza de antes. Tiene muchas cosas muy interesantes. De hecho aquí viene algo sobre la sal. La sal y la mala suerte. Dice. Así una señora que molía sal en un mortero. Se le cayó un poco al suelo. Y ella de inmediato le echó agua para no volverse salada. Antes cuando yo era niño. Yo veía que cuando visitaba a mi abuelita. Se caía algo de sal al suelo. No en la mesa. Al suelo. Agarraban rápido la sal y la aventaban por un lado. Se me hacía extraño. Pero para no salarse según ellas. Si quieren este archivito. Por favor en los comentarios. Háganmelo saber para enviarles el vínculo de mi whatsapp. Y pues ahí se los envío. ¿Sale? Bueno. Pues vamos a continuar con este video. Que está muy interesante. Dice mal de ojo. Vamos a ver qué nos dice. Averigua si te han hecho mal de ojo. El mal de ojo es la creencia popular. De que por medio de la mirada. Se puede causar enfermedad o desdicha. Está íntimamente relacionado con la envidia. Es una especie de fuerza que emana de manera inconsciente. Derivada de ambicionar lo que no se tiene. Quienes lo causan son llamados ahojadores. Estos son comúnmente envidiosos y codiciosos de lo ajeno. Las principales víctimas son los niños y los bebés. En menor grado a los adultos. Aunque incluso también puede recaer el mal sobre animales o cosas. Ahora bien. ¿Cuáles son los síntomas del mal de ojo? Síntomas. Aclaro que menciono los más comunes. En los que la mayoría de personas coincide. Ya que no hay datos precisos respecto a este tema. Y pueden variar de un lugar a otro. Como de una persona a otra. El primero es el dolor de cabeza. Este ubicado en las sienes o en la órbita ocular. Puede que esté acompañado de náuseas. El segundo para el caso de un bebé. Es un llanto desconsolado. Con calentura. El tercer síntoma es estar decaído. Cuarto. No dormir bien. Quinto. Pérdida del apetito. Y por último. La existencia de una enfermedad prolongada. Y sin una causa aparente. Y asociada a una extrema debilidad. Debo decir que los síntomas no aparecen todos a la vez. Puedes tener solo uno. Y ya estar bajo este mal. Si quieres saber cómo quitar el mal de ojo. Mira la versión completa de este video. Que estará en mi canal de YouTube. Dejo el link en mi perfil. Gracias. Ataraxia paranormal. Bueno. Ahí estaremos reaccionando. Ahí está. Amigos. Para si les interesa ver esto. Continuamos. En el cementerio encontré algo muy sospechoso. Apenas escondido en una tumba. Se llevaba un frasco envuelto por completo con cinta de aislar. Costó mucho destaparlo. Debido a la cantidad de cinta que tenía. Pero al final se pudo abrir. Revelando que en su interior contenía una fotografía. Al quererla limpiar. Al quererla limpiar. Noté que había partes que no eran suciedad. Sino hilos. Al observar mejor la foto. Pudimos deducir que se trataba del rostro de una persona. El rostro. Y que el hilo estaba cosido en lo que debieran ser los ojos y la boca. Esto con el posible fin de evitar que la víctima se relacione con más personas. O también puede ser para que no se entrometa en los asuntos de otros. Finalmente en el resto del frasco se pudo ver esta extraña masa parecida al manjar de las moscas. Debido al tiempo los materiales del trabajo no se pueden identificar con claridad. Así que solo nos queda especular. Mi nombre es Alain. Muchas gracias por el apoyo. Esto pasa con las personas que dejan de creer en la Santa Muerte. Veamos que sucede si por alguna razón alguien que ha sido creyente de la Santa Muerte decide abandonarla. Hay una fuerte creencia de que quienes no le cumplen corren el riesgo de que esta tome venganza. Y decida cobrarse la deslealtad con la vida de un ser querido. Pero la realidad es otra. Cuando uno comienza a tener pacto con ella. Se suelen hacer rituales o invocaciones. Con el fin de abrir portales para que esta deidad los escuche. Esto para poner a las personas en un estado de protección. A lo que romper lazos con ella provocará con mayor probabilidad que suframos accidentes, asaltos, seamos víctimas de brujería, de enfermedades, entre otras cosas. Muchos se acercan por desesperación debido a una necesidad. Y cuando esta no se les cumple, pierden rápidamente la fe dándole la espalda de una manera inadecuada. Esto puede provocar que se tengan pesadillas, confusión, mucho temor y la intuición de que algo malo va a pasar. También hay ocasiones en que la petición se cumple. Y al verse satisfechos los deseos de la persona, esta ya no encuentra razones suficientes para seguir adorándola o cumplir sus promesas. Todas estas situaciones de abandono causan que a un futuro, si tú vuelves a buscarla, ella no te responderá ni te ayudará nunca más. La mayoría coincide en que las consecuencias no son causadas por la santa muerte, sino que es el resultado de quedar expuesto al peligro por perder su protección. Soy Alain, gracias por ver el video. Pero como está lleno de relatos de estos el canal, se fijan, de que le solicitaron algo a la santa muerte, en algunos casos les cumplió y perdieron el deseo de seguir, de cumplirles con las ofrendas. ¿Y cómo les ha ido? Interesante. Bueno, esto ya no es de desenterrando brujería, pero está interesante esto del mal de ojo y este de la brujería, de la santa muerte. Para traspasar. Bueno, este ya lo vimos, vamos a avanzar al que sigue. Bueno, ya estamos en este de brujería frente a tu casa y negocio, mucho cuidado si encuentras brujería. Este ha sido un tema muy recurrente en varios vivos que han habido en el canal y en varios relatos, en varias consultas que han tenido las personas que colaboran en el canal, nuestra amiga Jessy, Ana que ya se unió hace poquito, a Javier precisamente. Vamos a ver qué nos menciona este chico sobre esta situación. O si encuentras esto frente a tu casa o negocio. Dentro del mundo de la brujería existen algunos hechizos dirigidos a perjudicar la prosperidad y el éxito de tu negocio. Así como la salud de tu familia. Son hechos por personas que te tienen profunda envidia o te odian. Tal vez ya te encontraste con el... Mira cómo la señora pasa y así para que no la vean y tira algo, un polvo ahí. La principal sustancia es la sal. Aunque para la magia la sal es poderosa para limpiar, también puede ser utilizada para hacer el mal. Encontrar sal fuera de tu negocio puede tener la intención de afectar tanto al dueño como a su fuente de ingresos. Si encuentras la sal regada o en forma de una figura como por ejemplo una cruz, pero sobre todo que sea sal gruesa, es probable que quieran hacer que tu negocio quiebre teniendo pérdidas económicas. Incluso puede ser una maldición arrojada a algún miembro de tu familia o a un empleado. Lo segundo más común es encontrar aceite, aunque también podemos sellar huevos, tierra, animales que dejan muertos o sacrifican en el lugar. Hay dos relatos en donde encontraron gallinas muertas afuera. De hecho no me acuerdo qué relato hay. A ver si en los comentarios ustedes se acuerdan amigos de una persona que recién había... Estaba en un velorio precisamente y afuera al día siguiente encontraron a estos animales muertos ahí. A tu salud. Tu economía. Perjudicar a tu familia. Incrementar las tragedias. Lo que debes hacer si encuentras alguno será evitar tocarlo directamente. Se recomienda buscar a alguien especializado que lo retire. Si no puedes hacerlo tú mismo utilizando guantes o una bolsa. En caso de que se trate del huevo o los animales, tíralos en un recipiente de basura apartado de tu entrada. Para el resto de sustancias deberás limpiar con cloro o amoníaco agregando jabón. Dejando correr el agua lo más lejos posible. Adicional si lo prefieres quemar alcohol o prender incienso. Haciendo una oración dependiendo de la fe de cada quien. Esto debido a que no es suficiente con retirar físicamente estos elementos. Sino también se deben quitar sus malas energías. Por supuesto no son medidas definitivas. Dependerá de cada uno optar por el remedio que más le guste. A pesar de que la mayoría de los trabajos de brujería permanecen en los altares de los brujos y hechiceros. Hay objetos que tienen mayor poder cuanto más cerca están de la persona a la que desean hacerle el mal. Por lo que prestar atención a las cosas extrañas que encuentras frente a tu... Mira, mira, mira los gusanos y la sal. Ah, es asqueroso. ...pensable para deshacerte de su mala energía rápidamente. Ya que objetos que nos podrían parecer de lo más normal como un ramo de flores marchitas o una plaga de gusanos. Suelen estar relacionados con la magia negra. Es necesario decir que en algunas ocasiones las anomalías podrían deberse al vandalismo o a la simple casualidad. Por eso es bueno recurrir a un conocedor para determinar cuando nuestra causa efectivamente es atribuible a un hecho de magia negra o por otra cuestión lejos de ese tema. Para quienes quieren estar ya bajo los efectos de una brujería de este tipo. Pueden igualmente pedirle ayuda a alguna persona de su fe para reivindicar su situación. Gracias por ver mi video. No olvides seguirme si te ha gustado mi contenido. Igual si lo deseas puedes complementar mi información en los comentarios. Recuerda que no hay verdades absolutas en este tema. Y lo que aquí digo puede variar de un lugar a otro como de una persona a otra. Aún así intento abarcar la mayoría de los aspectos más compartidos entre los practicantes de esta magia. Soy Elaine. Hasta pronto. Mira la señora ahí con su sal a todo lo que da. Bueno pues ahí está lo que nos menciona nuestro amigo Alain Ataraxia. Estuvo muy interesante todo. Voy a ver si se anima para darnos una entrevista aquí en vivo. Para que todas las dudas que tengan nuestros amigos también en cuanto a lo que él ha investigado. Pues a ver si nos logra resolver algunas cuestiones. Y bien amigos esa fue la video reacción del día de hoy. No te vayas a perder la siguiente porque vamos a video reaccionar a un joven que jugó la ouija durante 5 días. Y todo este proceso lo documentó ocurriéndole ciertas situaciones paranormales que ya tú juzgarás en los comentarios. Bueno mi nombre Armando Morales. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. Esto es video reacción. ¡Suscríbete al canal!